El Domingo 13 Y el Domingo próximo, digamos, del día 20, perdón, el 29 de mayo, vamos a tener un convivio para todo el pueblo de Ensenada en las instalaciones del Riviera del Pacífico. Ahí va a haber la oportunidad de que concurramos todos y festejar el 130 aniversario. Bien, volviendo a lo del medio maratón, yo quiero felicitar muy especialmente a su directora de MUDERE, mi amiga Carmen Soto, en donde le quiero reconocer el esfuerzo que a diario desarrolla, la organización que tienen, el compromiso con la juventud, con la niñez y también con las personas de la tercera edad, en donde les da cabida a todo mundo. Este medio maratón, decía, va a tener premios de 100 mil pesos en efectivo, y yo le comentaba, oye mujer, van a venir los kenianos, sí, esos kenianos siempre se llevan todo, pero vamos a tener premios especiales para los encenadenses. Ella se dio la tarea de conseguir esos apoyos a través de la iniciativa privada. Enhorabuena, te felicito, te reconozco, te lo agradezco. Y creo que va a ser un éxito, va a ser un éxito, puesto que todo lo que hace MUDERE ha sido de éxito. Me queda claro el esfuerzo que todos desarrollan, y quiero felicitarlos a todos y cada uno de los que participan en este medio maratón. A todas las ligas, a todos los maestros de educación física, pero sobre todo a los deportistas, a los atletas que participan, que con su participación dan realce al evento. Enhorabuena, pues, muchas felicidades, les deseo lo mayor de los éxitos, y que hoy vio tren y ahí nos vamos a ver. Dios los bendiga. ... medio maratón de encenada, en el Powerade 2012, dentro de los festejos del 130 aniversario de la Fundación de Ensenada. ¿Ese evento cuándo se va a realizar? Se va a realizar el domingo 13 de mayo, a partir de las 8 horas, en la esplanada de Playa Hermosa. ¿Estamos hablando de cuántos kilómetros van a recorrer? Son 21.197.5 kilómetros, o sea, 21 kilómetros y 195 metros, que se recorren por un circuito interior de encenada. ¿El registro cómo lo van a llevar a cabo? El registro lo vamos a llevar para los encendencias aquí en el Instituto Municipal del Deporte, a partir de mañana, y para los foráneos por internet, en la página, bueno, en el correo electrónico ldg-inmudere-hotmail.com ¿Cuáles son los premios? Los premios, para los ganar absolutos, 10.000 pesos el primer lugar, varonil femenil, 5.000 segundo lugar, 3.500, y ahí van bajando hasta premiar a los 5 primeros lugares. ¿Y la ruta? La ruta, la ruta inicia, es salir y meto de la esplanada de Playa Hermosa, sale hacia el boulevard costero, hacia la zona sur, luego la calle Floresta a la izquierda, para agarrar Pedro Loyola hacia el sur, hasta la macroplaza, la calle Hierro, ahí es el retorno, toda la... Pedro Loyola hacia el norte, hasta la calle Esmeralda, las Esmeraldas doblan a la izquierda, hacia el boulevard, y es todo el boulevard costero, para luego agarrar el boulevard Fernando Consac, que es la salida a Tijuana, y se retorna antes del puente de la UBC del CISES, para regresar por el boulevard Jesús Clar Flores, bajando a la décima, se dobla por la 20 de noviembre a la derecha, luego una cuadra de la calle Novena, para irse por toda la Rayerson, hasta la calle Primera. En la calle Primera, toda la calle Primera, hasta la... Pedro Loyola, que sería la secundaria diurna Migoni, ahí se dobla a la derecha, la Pedro Loyola hasta la Esmeralda, y en la Esmeralda, se vuelve a doblar a la derecha, para llegar al boulevard costero, doblar a la izquierda, y entrar a la esplanada de Playa Hermosa. ¿La fecha de límite para inscripción, tiene algún costo? Bueno, las inscripciones son gratis, el límite es la cena de carbohidratos, que sería un día antes, el sábado 12, a partir de las 5, se acaba a las 7 de la noche, más o menos la cena de carbohidratos, en ese momento todavía se puede inscribir. Casi siempre los internacionales llegan y se inscriben en ese momento. ¿Cuántos participantes esperan? Mire, estamos esperando mil participantes, mil participantes, por eso es que está el premio a los primeros mil, que se les va a dar más bien una playera alusiva al evento, y eso es lo que estamos buscando, mejorar nuestro premio del año pasado, que fueron 850 y tantos. Están participando en todo el estado, ¿verdad? Sí, esta convocatoria se hace en todo el estado, inclusive ya habíamos ido a promocionar nuestro medio maratón, cuando fue el medio maratón en marzo, al término de los corredores aprovechamos siempre y les damos una folletería previa, para que tengan conocimiento que en Senada se hizo hace el medio maratón, y a partir de hoy se hace oficial. ¿Hasta ahora qué porcentaje de competidores son extranjeros y qué otro porcentaje son nacionales? Bueno, los extranjeros normalmente son 5 o 6 extranjeros sobresalientes, varoniles, y en mujeres a veces solamente tienen 3 extranjeras. ¿De dónde? Normalmente son kenianos de Etiópia, algunos son de los que ya radican en México, en Zacatecas o en alguna parte del interior, y en el caso de Mariaco, que es la que ha ganado últimamente, ella radica aquí en Los Ángeles.